Un 25-30% de los vídeos son de sexualidad y tal, pero porque bueno, también mucha gente joven me ha dicho que no les dan charlas en los institutos. No todo iban a ser bailes y chalens en TikTok, también hay gente con muchas cosas que decir y algunos de ellos los tenemos aquí en TikTalking. Soy Jorge Ángel, muchos me conoceréis por enfermero Jorge Ángel, por mi salto del Uepa y que os mando un abrazo muy fuerte y nada, a cuidarse. Uepa, consejos para la primera vez. Lo primero, relax porque nadie nace aprendido, es súper importante calentar antes del partido, es decir, unos bonos preliminares van a aumentar la relajación y también la confianza. Muy buenos consejos. Me gusta, me gusta. Me encanta que se tienes cachivaches, o sea, tú te lo montas todo. Los cachivaches que están ahí, bueno, pues los he hecho yo, los he hecho yo, pues porque siempre he hecho muchas maquetas y cosas de esas, de escenografía y tal, y pues eso lo he hecho yo y debería renovarlos porque ya tienen casi un año. Hemos visto que tienes un montón de vídeos de carácter sexual, no sé si porque te lo pide o porque ves que van como un tiro. Bueno, es verdad que hago un poquito de todo, pero es verdad que a lo mejor un 25-30% de los vídeos son de sexualidad y tal, pero porque bueno, también mucha gente joven me ha dicho que no les dan charlas en los institutos y entonces que pues me preguntan un montón de cosas de esas. Y luego, bueno, también en general muchos jóvenes, lo que acabas de decir, falta un poco de educación sexual y buscan mucha información por internet. Yo no sé si al final acaban liándose más, o sea, acaban con más dudas de lo que entraron o no. Depende un poco. Es decir, también leí otra noticia que la gente buscaba más en TikTok que en Google. Sobre todo la gente joven, porque yo creo que ya está metida a ver vídeos, tienes el buscador y buscas. Claro, tienes que dar una información verídica, por eso yo siempre doy las cosas concisas. ¡Uepa! ¿Qué es mejor, ser team carne o team sangre? Normalmente los team carne, cuando está relajada, pues tiene un tamaño estándar y luego cuando se pone contenta aumenta el tamaño, pero no mucho. Mientras que el team sangre, cuando está relajada, está más encogida, pero luego cuando está contenta, ¡uepa! Pues pegan la sorpresilla. Sí que hubo gente que dijo, ¿a quién le importa eso, tal, no sé qué? Pues lo pregunta un montón de gente. Claro. Mucha gente me pregunta, muchas personas están preocupados por si tienen un tamaño normal, no lo tienen normal y pues eso yo lo he desmentido un montón de veces, que no solo el tamaño importa, que hay otras cosas. O sea, intenta ser didáctico, ¿no? Y hay veces que la gente se lo toma también muy a la tremenda. Y rompo muchos tapujos. Muchas cosas que como que son tabúes en la sociedad, de cosas que, oye, que nos puede pasar a cualquiera. He fijado en que tu cuenta, además de muchos vídeos sobre sexualidad, tiene muchos vídeos de heces. Yo no sé ya si es una obsesión tuya o por qué esto. Llevo cagando literalmente toda la mañana. Al final, trabajar en una unidad de endoscopias hace que, pues sí, estés viendo heces literalmente siete horas al día. Pues, por ejemplo, si una paciente o un paciente dice, pues es que últimamente veo que mi caca como que flota más, tal, no sé qué. Pues yo le pregunté al médico. Me dijo, pues mira, esto puede ser por un síndrome de mala absorción, por un exceso de grasa en la dieta. Y luego hice el vídeo de por qué tu caca puede flotar. Jorge Ángel, sí, ¿tienen a Tutankamón? Tutankamón. ¡Uepa! Tu caca flota por esto puede ser. Es que el marketing es bueno. Ese vídeo, lo malo es que luego hay gente que se preocupaba y me escribía, es que mi caca lleva flotando una semana. Digo, a ver, a ver, a ver, que porque flote de vez en cuando que no pasa nada, pero que si te pasa todos, todos, todos los días, pues oye. Yo creo que también un poco porque la gente es hipocondríaca, ¿no? Y ya asume muchas cosas que no tiene. Más incluso después de la pandemia, porque yo creo que como en la pandemia se habló tanto de hospitales, tal, no sé, que yo creo que la gente tuvo mucho tiempo libre, más de la cuenta. Y yo creo que sí, que ha aumentado un poco la preocupación. ¿No es como un poco difícil tener ese sentido del humor cuando las cosas están difíciles o hacer vídeos de humor cuando la gente está como pasándolo mal? ¿Sabes lo que te quiero decir? Es complicado. Y yo, bueno, yo por ejemplo en la pandemia, yo recuerdo que siempre intentaba hacer vídeos motivando a la gente. Y aunque haya pasado la pandemia, sigue haciendo falta. Ya, ya no, si lo decían que lo peor ha venido en realidad después, ¿no? Sí. En plan que... Sí, sí, lo peor ha venido después, sí. Bueno, luego de tus vídeos en general, que veo que te preguntan cosas muy raras. ¿Tú tienes alguna, como que se te haya quedado ahí, de la pregunta más extraña, de las más extrañas que te hayan hecho? Uff, la más extraña... Bueno, me han preguntado desde que si, bueno, pues por tragarse el semen puede haber embarazo, por ejemplo. Pues es verdad que a mí tampoco me resulta tan raro, porque no sé, yo como no sé quién me hace la pregunta, tal vez yo con 13 años también me preguntaba lo mismo. Y hablando de vídeos que me acabas de mencionar lo de los dúos, ¿de dónde sacas esas cosas que dan muchísima grima? Son cuentas que me menciona la gente. Una, por ejemplo, es una cuenta china. Ostras. Que me gustaría encontrar a la persona de esa cuenta para etiquetarla, pero es que no la encuentro. Pero entiendo que es mega exagerado. O sea, yo he visto algunos de unos pies que digo, por favor, esto no puede existir. Claro, son animaciones. Son animaciones que me permiten explicar cosas porque si yo te grabo algo de una herida o de verdad, me lo van a borrar. De hecho, ya me han borrado alguno. ¿Ah, sí? Sí, bueno, muchos. Pero no hace falta denunciar, simplemente lo pasas y ya no te vuelve a salir. O sea, no es nada escrupuloso. No, nada, cero. Nada, nada, nada. ¿Pero esto es algo que te da la profesión o que ya tenías de antes? No, sí, yo, a ver, yo es verdad que siempre me ha dado todo un poco igual. Y es verdad que yo creo que una vez fue que me caí, tuve un accidente con la moto y ya entonces vi que me había hecho una herida muy grande en la pierna. Vi que, sinceramente, no me daba ningún... ¿Viste hueso? Viste hueso, sí, sí, no, vi el hueso, la tibia, de ahí tengo la cicatriz. Y vi que no me daba ningún reparo ni nada, me curé yo a mí mismo y dije, bueno, pues ya que esto no me da tal, pues a lo mejor me puedo dedicar a algo de la sanidad. Si tú, a día de hoy, bueno, a día de hoy no, pero dentro de unos meses, ganas suficientemente dinero con TikTok, ¿dejarías enfermería? Pues no, no porque al final Enfermero Jorge Ángel nació siendo enfermero, el canal nació trabajando de enfermero y creo que en parte fallaría mucho a mi público porque tú no puedes mentir en eso. Que los niños quieran ser ahora influencers, que es como ha salido un estudio de que lo que más quieren los chavales ahora de mayor es ser influencers, ¿tú qué opinas de esto? A ver, yo opino que, por supuesto, hay que respetar el trabajo de influencer porque al final no deja de ser un trabajo que cualquiera podemos coger un móvil y empezar. Lo que pasa es que es algo que es muy difícil. Tampoco todo el mundo puede ser influencer, igual que todo el mundo no puede ser futbolista. Hay, pues igual que hay gente que no llega a ser futbolista o ser jugador de la NBA o de la CB, pues hay gente que no llega tanto a la gente, pero no porque no tenga cualidades, sino porque a lo mejor sus cualidades están en otro ámbito. Es como todo. Y aparte de repercusión, digamos, ¿a ti qué te ha dado TikTok? A mí TikTok me ha dado mucho y yo ir por la calle algún día o pasar a un establecimiento y que me diga, oye, muchas gracias por tus vídeos, que me encantan, tal, a mí eso me llena de orgullo. Y que poder quedarme hablando con los chavales, como te he contado antes, a mí eso me gusta mucho, entonces, claro, TikTok me ha dado mucho.